suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones en qué consiste la nueva versión 2022 del impuesto a normalización tributaria cuál es el porcentaje de su tarifa y para quienes aplica dicho impuesto entonces eso quedó en los artículos 2 a 6 de la ley 2155 de septiembre de 2021 son solamente los artículos 2 a 6 y de nuevo es una nueva oportunidad para los evasores la norma dice que es que para los del régimen ordinario y para los de regímenes sustitutivos dice aquí que una nueva oportunidad también para los de regímenes sustitutivos es en realidad inútil los que se pasan al simple nunca les pueden hacer renta líquida por activos omitidos entonces yo ni les van y les vienen que ellos tengan activos ocultos porque el día en que se los descubran en una declaración del régimen siempre no hay renta líquida por activos omitidos entonces ni les van ni les vienen a los únicos que les preocupa mantener bien declarados sus patrimonios es a los del régimen ordinario sí porque los del régimen ordinario si les descubren activos omitidos o pasivos ficticios si se los convierten en renta líquida por activos omitidos entonces en realidad sólo le interesa a los del régimen ordinario personas naturales o públicas que estén manteniendo activos ocultos listo les están diciendo que van a tener que si se quieren acoger a una nueva normalización entonces que van a pagar es un 17 por ciento esta vez de esos activos omitidos las más recientes normalizaciones fueron en el 2019 era con un 13 por ciento y la que se hizo durante el 2020 fue con un 15 por ciento sólo habían regulado las leyes 1943 del 2018 y 2000 y la edición del 2019 listo entonces ustedes tienen que leer estos artículos que han dado bastantes oportunidades de normalización acá está el de la ley 1943 con los artículos 42 a 49 y de la ley 2010 43 artículos 53 a 60 pero entonces en la nueva reforma tributaria voy a completar aquí la lámina sí ley 2155 2019 estas láminas recuerden que en el perfil mío de facebook yo sí se las dejo en un archivo de google drive para que las puedan descargar entonces qué pasa hay que aclarar de estos dos artículos 2 a 6 y les están diciendo incluso que los que van a hacer esta normalización que la presentación de la declaración de normalización va a ser entre enero y febrero 2022 pero antes le van a pedir que paguen un anticipo ese anticipo se va a hacer con el 50 por ciento así que el anticipo lo van a tener que pagar es con tomando los activos omitidos y aplicándole un 8,5 un 8,5 para que se vea como que es el 50 por ciento pero eso puede llegar a formar saldos a favor porque si yo tengo el activo ahorita en septiembre del 2021 y me piden pagar por ejemplo en noviembre el anticipo y es un inventario que yo tenía oculto y se me quema en diciembre entonces ya no lo voy a tener en enero primero 2022 cuando llegue el momento de causar verdaderamente el impuesto entonces qué pasa con ese anticipo si ya no tengo el activo en enero pero si lo tenía cuando hice el anticipo se va a formar un saldo a favor entonces por eso aquí está un artículo importante para que lo tengan presente las personas que van a ver la respuesta a este vídeo de esta pregunta lo buscan con estas palabras claves normalización tributaria de 2022 cuando anticipo en 2021 podrá formar saldos a favor de los evasores increíble el propio evasor entregando el dinero al estapa que luego le está se lo quede debiendo es que son un cantes al menos en lo que yo conozco se había visto listo entonces para que tengan eso allí presentes los que son evasores recuerden que los que son evasores si insisten en mantener activos omitidos y el monto lo que omiten es de más de cinco mil salarios mínimos se les origina la responsabilidad penal del artículo 434 a de la ley 599 del 2000 si se lo llegan a descubrir mucho ojo con eso y